Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy les traigo Los No Muertos o The Undead, como lo pueden encontrar, una película del 2003 australiana, mezcla entre terror, comedia y ciencia ficción. Esta película es particular porque te va a mezclar lo que son alienígenas, zombies, una plaga... ¿De qué trata? Bueno, después de perder una granja familiar a manos del banco, la ganadora de un concurso de belleza local, llamada René, decide abandonar el pueblo de Berkeley, pero un montón de meteoritos radioactivos, según lo que comentan, empiezan a caer y a transformar a toda la comunidad de Berkeley en zombies, básicamente, que empiezan a atacar a todo el mundo. En el interín van a aparecer alienígenas y un poco de misterio que al final se termina revelando qué es lo que está pasando. Esta película tiene varios protagonistas. Tenemos al sheriff local, que es un inútil, junto con su ayudante en su primer día, que es asmática y no tiene experiencia prácticamente en el ramo. Tenemos a nuestra protagonista, que era la reina de la pesca, que acaba de terminar su reinado, y tenemos a quien había competido en ese concurso y que desprecia a nuestra protagonista, que está embarazada y su novio, que es aviador, junto con un personaje que es el loco del pueblo, que dice que fue abducido por alienígenas hace años. La trama es muy buena, es una película que tiene un muy buen ritmo, comienza con esta, digamos, caída de meteoritos, y nuestra protagonista tiene que escapar, encontrándose todos estos personajes en la casa del loco del pueblo. El loco del pueblo tiene un búnker, tiene armas, y la acción es, como se dice en Estados Unidos, to the top, ¿no? Esto es acción al punto de que en un momento clava unas espuelas el loco del pueblo, y se cuelga de una pared y empieza a disparar sus armas, saca armas de todos lados. Tiene una escopeta triple con la cual empieza a matar zombies. El alivio cómico viene por parte del sheriff, que es un inútil y es un idiota, te lo plantean de entrada. Y tenemos a nuestra protagonista que, de a poco, el loco del pueblo se da cuenta que es una especie de elegida. Esto es porque nuestra protagonista tiene una especie de arco de redención, en donde tiene que aprender a hacerse responsable de las cosas, y, digamos, el gran motor es esta pérdida de la granja de sus padres, que le viene generando un peso por fracasar en poder mantener esa granja familiar. A lo largo de toda esta película vamos a ver asesinatos de múltiples tipos, vamos a ver un montón de gore, de hecho hay una escena muy buena en donde parten a un zombie a la mitad y las piernas continúan caminando, zombies que pierden la cara, alienígenas que aparecen de la nada, una nave enorme alienígena, y un muro de contención que no sabemos de dónde salió, pero que evita que nuestros protagonistas puedan escapar. También tenemos a esta mujer que está embarazada y que teme por su vida y la de su hijo, y al padre de la bendición, que toma todas las decisiones equivocadas, como es, digamos, tropo de este género. Personajes bastante carismáticos, todos, en mayor o menor medida, hay personajes que son, digamos, estúpidos, pero toman, digamos, decisiones que no terminan afectando tanto la trama, no son ese típico personaje que hace las cosas mal para que funcione o avance la trama o generar complicaciones, sino que son estúpidos y nada más. Cosa que realmente es muy refrescante en este género. Después tenemos a este supuesto elegido para defender al pueblo, que a medida que va avanzando la trama se va dando cuenta de que él no es el elegido en esta ocasión, y se va dando cuenta que no va a poder proteger a toda la comunidad. Nuestra protagonista va creciendo de alguien que no se tiene fe y considera que ha hecho todo prácticamente mal, a ser una, digamos, heroína en toda regla. Un muy buen crecimiento de personaje, muy interesante también el trasfondo y un final bastante gratificante. Después está todo esto de los alien, ¿no? Y los alien, en principio, parece que son los que están afectando al pueblo y que están tirando una lluvia que aparentemente es como una lluvia ácida y empieza a salirles humo, pero no se queman, cosa que ellos no entienden que está pasando. Pero finalmente hay un giro el cual no se los voy a comentar acá porque les estaría estropeando la película. Esta película tiene dos giros. Dos giros. El segundo giro te lo ves venir por cómo, digamos, se maneja esta historia. La acción y las coreografías con armas son muy buenas, están muy bien realizadas, te crees cada arma y el impacto que tiene. Las decisiones de los personajes son bastante lógicas dentro de este mundo ficticio que te plantea. Y también se explica por qué no aparece el gobierno. Y cosa que me sorprendió en este caso no tiene nada que ver con una conspiración del gobierno. Ya se los adelanto para que el que quiera verla para que quede tranquilo de que no va a seguir ese tropo. Una película del 2003 que fue nominada a premios. Siempre me acordé de este barbudo abducido. Y te van a explicar también por qué las abducciones. Cosa que durante la historia, mediante flashback, el personaje principal, el paranoico, te va contando un poco de la historia de lo que él vivió y según él dice haber vencido a los alienígenas pero no recordar cómo fue que los venció. Y te termina explicando cómo fue que los venció. Ahí tenés un giro. Y una diferencia, digamos, que sería una especie de viaje entre mentor, que sería este personaje, el loco del pueblo, y René. Así que si quieren ver una película que tenga acción, que tenga buenos personajes, que tenga una historia que mezcla zombies, alienígenas, disparos y buena acción con una dosis decente de sangre y, digamos, mutilación, momentos que les haga recordar a Dead Rising, digamos, una buena historia en cuanto a su protagonista, personajes que terminan siendo entrañables, algunos y otros despreciables. Esta es una buena opción, no muy conocida, y que es australiana, de bajo presupuesto, pero con una calidad final que, debo decir, me sorprendió en su época y ahora que la volví a ver para hacer esta review, me sigue sorprendiendo lo buena que es y lo entretenida que es. Lejos de ser una joya y quiero que eso quede claro, es una muy buena película del género zombie que creo que le va a gustar a muchas personas. Pero si la vieron, comentenme en qué les pareció. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.